Y es un tema que va a llevar muchísimos años resolver, porque son muchas las causas. No tenemos una causa que decimos, es esto. No. No. Entonces, cuando se implemente seguridad bien en las escuelas, con gente capacitada que ve esa materia, vamos a poder tener esos chicos el día de mañana capacitados para andar por la vía pública. Y aparte ellos son los que van a ir educando a los padres, de alguna manera. Mira, yo creo que los que tenemos, la edad que tenemos, la generación mía, ya no tiene arreglo. O sea, nosotros somos hijos del rigor. Solamente vamos a cumplir frente a sanciones duras, a sanciones graves. Y yo lo que de golpe a veces, digamos, me opongo de alguna manera, es cuando esas sanciones van contra los chicos. Porque no los educamos, ni en casa, somos un mal ejemplo. Y bueno, por eso es que estamos viviendo la situación que vivimos, ¿no? El mientras tanto es un tema grave, es un tema que no tiene una solución inmediata. Yo lo único que hago es hablar fundamentalmente de un tema cultural. Trato de convencer y contagiar a los que vienen de cómo circular, cómo estar en la vía pública, de peatón, de ciclista, motociclista, lo que sea. Y trato de decir a los chicos que no permitan que una moto lo mate, que se divierta, que disfrute, que la use como tiene que usarla. Y hablo poco de normas, de leyes, porque en general no los chicos, los grandes, las conocemos. De hecho, cuando alguno sale del país, maneja mejor el país que va que el nuestro. Así que las leyes las conocemos. El punto está por qué acá actuamos de esa forma, ¿no? Por eso no veo una solución inmediata. Yo, de golpe, hay ciudades chicas donde las normas se cumplen más, pero porque se conoce la gente, entonces hay más respeto porque es el amigo, es el vecino, ahí hay más respeto. Pero cuando uno entra en una ciudad o en una ruta, ya es la selva, ya ahí, y se contagian. Nos contagiamos, ¿no? Lo que funciona es cuando se ponen controles. En los lugares donde hay controles nos cuidamos más, ¿no? En ciudades chicas se pueden poner algunos controles, pero hay que tener un respaldo importante para que esos controles sobrevivan durante los primeros 4 o 6 meses, porque los inspectores de tránsito en una ciudad como Tandil o una ciudad como Ramalho, si no lo protegemos, dura nada, porque lo peleamos, porque lo boxeamos, porque directamente lo agredimos. ¿Hace que Tandil? ¿Ha habido accidentes? Claro. Entonces, respaldar esos controles durante ese tiempo es muy complicado porque las autoridades se van a enfrentar con gente de todo tipo, gente conocida de toda la vida, que porque al hijo le sacaron la moto, viene a... Y yo lo he visto en muchos lugares. Y hay algunas localidades donde se han reducido los accidentes producto, por ejemplo, Chivilcoy. Chivilcoy implementó este sistema, le llevó años, ¿eh? Utilizando la plaza central como epicentro. Dentro de ese radio de la plaza no se podía circular sin casco, se cumplían todas las normas y había muchísimos inspectores. Entonces la gente se acostumbró a venir sin cumplir las leyes de tránsito hasta ahí. Cuando entraba ahí, se ponía el casco, circulaba por donde tenía que circular. O sea, al tiempo agregaron cuatro manzanas. Y de la misma manera. Y después de varios años lograron que la ciudad funcione, pero llegó... Gracias. Porque...